No cabe duda de que Internet es una gran fuente de información que tendemos a utilizar libremente. Pero, ¿estamos completamente seguros de que podemos utilizar cualquier texto, cualquier imagen que encontremos en la red? Si lo hacemos de forma indebida, corremos el riesgo de incurrir involuntariamente en plagio. Soy Rafael Valenzuela, de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, y en este vídeo vamos a intentar responder a estas preguntas. Todos tenemos cierta idea de qué es el plagio. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo define como copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Pero, además de una evidente práctica de deshonestidad académica, el plagio es un delito. Así lo establece el artículo 270 del Código Penal. Un delito que puede ser denunciado no solamente por el afectado, sino por cualquiera. Cometemos plagio cuando utilizamos las obras de un autor sin citarlo. Cuando hacemos autoplagio, es decir, cuando presentamos como novedosos resultados de trabajos propios anteriores sin advertir que son anteriores. Cuando no reconocemos las colaboraciones o las coautorías. O cuando hacemos los típicos refritos de trabajos ajenos sin citar al autor. También cuando utilizamos recursos de internet, un texto, una imagen, música, un vídeo sin citar al autor o la fuente. Para combatir el plagio debemos seguir una serie de instrucciones muy básicas. En primer lugar, citar siempre el autor y la fuente de donde estamos extrayendo la obra. Sea cual sea la naturaleza de esta. Una obra digital, una obra impresa y el tamaño de la parte que vayamos a citar. Para ayudarnos en esta tarea, la Biblioteca de la Universidad de Sevilla ha elaborado una serie de guías en las cuales podemos encontrar una serie de indicaciones, recursos, tutoriales para ayudarnos a evitar el plagio o para ayudarnos a elaborar nuestras citas y referencias de acuerdo a los principales estilos de citación existentes Para las citas textuales debemos utilizar comillas y escribir la parte que vamos a citar en cursiva para diferenciarlo del resto del párrafo. Podemos igualmente marcar el énfasis en el autor o en el año como en el ejemplo de la diapositiva. Igualmente debemos reconocer el trabajo de los coautores si su participación ha superado la simple colaboración y el trabajo de los colaboradores sea cual sea la participación que hayan tenido en la obra final. Igualmente debemos revisar las licencias de la obra que vamos a citar tanto si tiene todos sus derechos reservados como si es una licencia abierta tipo licencia Creative Commons porque siempre tendremos que ajustarnos a las condiciones que haya establecido el autor en la mencionada licencia. Otra técnica que puede sernos de utilidad es parafrasear. Parafrasear es utilizar las ideas de otros expresándolas con nuestras propias palabras e incluir en todo caso una cita y una referencia. Parafrasear por tanto no es cambiar solamente el orden de las palabras es interiorizar, hacer nuestra, esa idea y expresarla con nuestros términos. Para parafrasear correctamente debemos leer en varias ocasiones el texto original, subrayar las ideas principales, hacer un esquema y en base a ese esquema redactar nuestro propio texto. Aquí podemos resumir, utilizar sinónimos, cambiar la estructura de la frase y comparar finalmente con el original. Para finalizar, en esta diapositiva os dejamos algunas direcciones que os van a ser sin duda de utilidad para intentar evitar el plagio. Gracias. Gracias.